Conmigo Pase No, bien hecho Jab, jab, recto, cross, upper, cross, recto A veces te mueves, te mueves Otra vez Otra vez Jab, jab, recto, cross, upper Jab, recto, cross, upper, cross, recto Otra vez Jab, recto, cross, upper, cross, recto Otra vez Jab, recto, cross, upper, cross, recto Ya, pero si quieren le traigo una silla Todo acá, de punta de pie, rebotando Vamos Jab, recto, cross, upper, cross, recto Jab, recto, cross, upper, cross, recto Jab, recto, cross, upper, cross, recto ¿Sí? Dale Dale Me doble la mano ya, tú Es que tengo dos A ver Eso Ya, por ahí va Pase A ver Jab Jab, no, con la izquierda Jab, recto Jab, recto, cross, upper, open, pum, cross, pum, recto Eso, muy bien Vámonos Vámonos Oye 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 Hey Loquea, abajo Loquea Loquea Shhh, espera Hey Hey Vamos 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 Rebotando en punta de pie, señores Vamos, señoritas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Despacito Despacito Despacio, izquierda primero Voy Cross, upper Si es que tienes que poner tu manita ahí Voy Pi Pa, 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 pa Esto Pa, 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 pa Vamos, vamos Pase No tanta fuerza, eh, no tanta fuerza hasta que tengamos guantes Más, eh Pase aquí, ponen las manos Así lo va Eh Sombra, sombra ¿Eh? Sombra Recto Cross Upper Cross Recto Ok, saludo Sentado, frente a frente Sentado, frente a frente, entre las piernas del chamorrín De la pantorrilla Dos Conmigo Corre la porra para atrás Corre la porra para atrás Para atrás Ok, manos de pecho, se entran en abdomen Y uno Dos Tres Cuatro ¡Vamos! Silencio Seis Sigue Diez Doce Uno, diez Trece Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Siga Siga Vamos Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Arriba Ahí Trote Vámonos Corriendo Corriendo Prima la mano, nudillos Eso Para la mano para señoritas Aaaa Aaaa Jajaja De pianista parece Listo, copiador Tengo tres años y dale Listo, copiador Muy bien, muy bien las niñas Dándole ejemplo Cambio 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 compañero Dale 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 Dale, balcón, dale Vamos, rápido Dale Eso es, muy bien, muy bien, vamos Parala Con palma, con palma, con palma Vamos ¿Ya? Ok Arriba Trote Gracias Corriendo Vamos Vamos Caminando Respira arriba Bajo el aire y exhalo despacio ¿Qué hora tienes? Cinco minutos más fuego, ¿no? Bien, último ejercicio de piernas solamente Esto es un ejercicio para darle la forma a la patada Sobre todo a la run house kick en la patada semicircular Ok Ok No es una técnica de combate Es un ejercicio Ok Para tener, se llama motricidad fina O sea, el dominio de la pierna Porque peguen donde ustedes quieran, no donde caiga Ok ¿Ya? Ciérrate bien Fíjese bien Sss св wildlife Dice de la rueda Y vuelvo distributor Controla, controla, controla So, entonces Uno Ah claimed Tres Shhh Un Y vuelvo Ok, hay Un Dos y arriba, 3 ok, arriba, atención, cuando vayan a la patada arriba, no vayan a buscar la patada, esperen la pierna aquí ok, siempre con las manitas arriba lo que puede pasar es que le peguen más abajo, pero parece que está enconchado, ahí, ¿ya? entonces, toda esta es la pierna de apoyo esta gira 2 y arriba 3, 2 parejas, vamos última, último ejercicio, vamos eso, eso eso, muy bien ¿cuánto te cuestionaste? 17 años no te cambies la mitad de lo que yo llevo sí, sí, una y una una y una lo que bien se prende no se olvida así dices ahí pásala, pásala muy bien gira la pierna eso, atenta, no me vayas a buscar la patada, ok así, para que no te vayan a muy atento con la patada arriba el bloqueo es esperando la patada no vayan a buscar la patada, ok levantar y girar ya tengo la reacción vamos cambio vamos eso, que eres cinta negra aquí en confuso, en primer dango yo río hice rabalea en Estados Unidos yo hice confuso también sí, ¿con quién? no, pero en Chile yo soy chileno después entrené como le dio el corte tenía 5 años en Estados Unidos kickboxing en la escuela de Daniel Quídez en el Jet Center en el Jet Center oye, entonces la vamos cambia pierna cambia patita voy dale 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 cambia 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 muy bien trote corriendo saludo primero saludo primero muy bien corriendo abro y cierro ahí inhalo, exhalo inhalo, exhalo vamos yo soy el rabio y creo inhalo, exhalo yo soy Don King y yo me pongo al lado del ring Manuel es espectador bien, formar formar mañana va a tener la oportunidad de ponerse frente a frente no se preocupen formar frente mío y en silencio órale respiro voto otra vez inhalo arriba exhalo abajo y mañana jueves me parece que mañana jueves van a tener ese mini torneo de boxeo espero que les sirvan las técnicas que les enseñé hoy sobre todo los rectos si van a competir ahora para el primer lugar del torneo ¿conocen a Juan Manuel Márquez? si bueno, no va a venir pero le mandó un guante autografiado para el primer lugar del torneo ya sea yo creo que femenino y masculino ¿no? recuerden que Márquez pelea pesado con paqueado fírmelo usted muchas gracias por favor y así que échenle todas las ganas y yo espero verlos el viernes y no el próximo miércoles ¿ok? me dio mucho gusto estar con ustedes igualmente un saludo gracias gracias ¿qué me llamas? ¿perdón? sí, claro ¿cómo se llama? ¿cómo me llamo yo? sí José Luis José Luis yo en mosca ok me dicen la mosca la mosca ok sí bien Román y yo desde que entramos estaremos pidiendo una clase de ¿le gustó? sí que bueno que bueno todo tranquilo vamos a empezar a hacer el sparring ¿estás aguante? chequenlo vas a hacerlo mientras vamos a Marquez ¿eh? no gracias agradece a usted mucho bien ¿eh? muy bien muchas gracias ah muy grande gracias gracias perdón gracias 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 las mismas ganas que echaron aquí tienen que echarle lo que están haciendo gracias determinación fuerza mental la mente manda gracias chao gracias vamos a hacer el sparring eventualmente ¿eh? pero estamos empezando a un sparring sí claro órale esperamos tiempo gracias ahí vamos ¿eh? te despertaste al final sí ¿su escuela la tiene aquí? ¿eh? aquí en el DF ¿va? sí aquí en el DF te traigo mi dirección después sí ya tengo muchos años de no sí sí tengo una escuela de kickboxing, muay thai y vale todo oh sí y MMA ¿no? sí órale pues va profesor Gustavo sí por favor maestro la próxima vez que va a venir otra guantes y vendas sí ya encargamos los guantes vendas sí también ¿por qué no? ¿no? pero como no vamos a golpear tan fuerte igual no es necesario pero los guantes sí ok yo tengo un primo que lo acaban de agarrar en la UFC ahí en Estados Unidos ¿ah sí? sí ah que bueno sí va a empezar apenas a gracias profesor hasta luego ojalá si ustedes la piensen sí ya bueno chao chao va a empezar apenas a estudiarlo estuve entrenando con los Gracie y ahorita está entrenando con con Anderson Silva ah pues excelente sí ahí anda el cabrón yo tengo un equipo de vale todo también con los bone breakers mi especialidad no es el moeta yo hice judo muchos años pero y boxeo y después voy a riu, kung fu full contact, kickboxing y moeta eso es chido claro esa fue mi evolución pero si tenemos un equipo de de chao joven yo tengo cuarenta y tantos años ya pero tengo un equipo de chao jóvenes de MMA padre perdón veníamos este fin de semana en Chihuahua con con un equipo de Estados Unidos con Samalde y Smile uno que pelea en Bellator ajá y sí nos ganaron nos ganaron dos gringos nos ganaron uno por sumisión y otro por puntos pues a ganarles ahora en Chihuahua sí sí va bien profe a mí lo que me encanta es el jiu-jitsu ya el jiu-jitsu que yo practiqué mucho y ese sí me gusta muchísimo ok el brasileño bueno ahora ahorita aprende de pie conmigo sí 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 claro chao gracias profe gracias Ay güey, no vas a trabajar con los pies, ¿no? No, yo no sé. Ay, yo me conecto con los pies directos. Muy duro, padre. ¡Yuhuu! ¡Gracias! Sí, pero güey, no lo imaginé así más como... Me encanta que nadie habló. ¿Quién va a hablar? Me encantó. Hazlo a primera clase. Con Jenny nadie habló la primera frase güey. Con Jenny nadie habló la primera clase. Ni con Leslie, ni con nadie. Ya después... Yo pongo esto a Héctor Roa porque... Dejó aquí todos los pelos. ¿Estoy aquí? ¿Se estudia? Sí. No, no, no es bien. Dale en su mouse. O sea, es para los hongos güey, porque... Ah, me lo pasas y ahí está, mira. Ah, no, eso es sobrante. No tiene tapita. Dale. No. Sí es, güey. Sí es para los hongos, pero no tiene la tapita. Héctor, ya te voy a regañar por primera vez. No terminé, güey. No terminé, porque sonó la alarma. Y me llamaron más para que lo... Voy a lavar los pies. Es... ¿Sabes qué, no? Es que no terminé, güey. ¿Eh? ¿Qué? Pues yo siempre, siempre levanto mis pelos. Yo es la primera vez que me rasuro aquí. ¿Qué te hagas, güey? ¿Qué te hagas, güey? No hacía harto de estar. Te dije, güey. Nunca me hiciste caso. Ay, ¿cuál, güey? Cállate, que no me hiciste nada. Güey. No seas, no... Güey, este estaba se cerrando. ¿Ah? Te estaba rasurando y te dije, Héctor. Pero no terminé. Sí terminaste, güey. No, güey. Mira, mira esto. No, madre. Eso no se vale, güey. No dejes que se ve. No, te hablo en serio, güey. Déjate, mamá. O sea, que voy a partir. Ay, cabrón, en serio. No, no es cierto. ¡Uh! A mi, güey. Arre. Arre. Fuerte. ¡Muere, Pablo! ¿Uno me leo o qué, Pablo? No, gracias. Muy duro está. A Manuel le digo, a Manuel despacito, ping, me empegó una patada. Nada más, nada más tú te pones con a Manuel. Bueno, pero me divierte. Entonces no te quiegas. Una lesión segura. Nada, nada. Lo que pasa es que él viene conmigo y... ¿Qué le voy a decir? ¿Que no? Una bola. Ahora, me di cuenta que no nací para hacer karate, nada. Que no. No, 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 no. Y así para tirar pilla con un helicóptero. No soy tirada. ¿Así? Tú, a Manuel. No. Ay, ya le estamos comiendo tío, la bolsita. Sí, señor. Sí, señor. De la bolsita, Manuel. Y dices que no. Lo que sí, Ronald. Esto es una condición. ¿Verdad? Cierre leo porque yo lo morí. ¿Qué haces? No, eh... No sé qué le van a dar comida. ¿Uno me lee? ¿Qué es Beliza? ¿Será que se puede desayunar algo como uno? No es divertido en este momento. ¿Un atún? Como nos decía Paki. ¿Un atún? Eso va a cenar. No cenaste eso. ¿Cuándo que nos traen esto? 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 No sé. Lo voy a comer porque sé que después no vamos a poder comer. Pero fuerte. Me tengo mucha hambre. Mañana va a haber un torneo. ¿Qué? Qué fuerte. En la arena, México, querían. Conorexia con todo, eh, Ronald. ¿Qué? Se me está dando... Se me está dando una película con este muchacho. Se me está dando hambre, Denise. Se me está reconocida. Los hermanos se me está dando hambre. ¡Pobre Pablo! Pero no manches. No comes nada. Es que me está probando nuestra comida. ¿Cuánto tiempo que tiene de carrera? ¿30 años? 35 años. Uff. No manches. ¿Cuánto tiempo que tiene de carrera? No. 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 Me mata. Oh, me mata. No, pero. No, pero te vas a tocar nada más. Ahí me tocó. Ahí me tocó nada más y no me pegó. Ahí te tocó. Ahí lo que hizo fue tocarme. Fue campeón del mundo Te viera Así empezó Paquito Y ahora ando con mi comadita Ay, yo malo Ay, hermosa Mane, Pablo Ay, yo Impresionante, bro Un chorro, un chorro, un chorro de amigos Volvió así Y pelado Así Así, bro Tengo un chorro de amigos que han ido a competir a la Tailandia Que se vienen con los trofeos encima ¿Cómo? Es un mito ya No, no No, pero metiste café de veras No, pero metiste café de veras Cuando apenas yo era un morrillo Mi mamá me decía Mira, hijito Amor Trata de encontrar Tengo una sincera Te pregunté Como podía Una vez No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Son monstruos de tipo. No, 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 no. No, 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 la cara, la cara, la cara, bro. Le vi una cara conocida a ese muchacho. En algún lado. ¿Tú a todos conoces? No, no, pero él tiene cara conocida de ser famoso. Sí, sí, sí. Pero en algún lado lo vi en un video, en una película. En algún lado. ¿A él? Me da una cara conocida. Ah, viste. ¿Cuál? Para mí. Pero seguro que lo vi en algún lado. Seguro. No sé si... Pero yo lo vi en algún lado. Yo tengo... La bandera, la bandera que tenía la de Cuba de Puerto Rico. Ah, con unas patatas. Chile. Esa es la misma corona y la misma. Fue ten cuidado. ¿Y la otra qué era? Pasa que la de Cuba es un triángulo y la de Chile es un cuadradito arriba. Pero en verdad hay algo que me encanta es patear. No sé por qué. ¿Te encanta patear? No sé por qué tanto. Pablito pateaba con pelaca y dejé la construcción. Estuviera pateando las costillas de las cabezas en la calle. ¿Viste? No tengo ni idea. No tengo idea, boludo. No sé qué. No, pero por qué. Te lo juro, por Dios. Las patatas ya ves que son así, ¿no? El Pablo lo hacía. Pero vos saqué un problema corporal, porque tengo la espata corta. Ey, si yo les tiro más me caigo. ¿Quiere pan? Creo que tú eres el presidente de enseñarnos a pelear, hay que enseñarnos a correr. Por eso corresponde. Se me hace que Pablo es esos güeyes que se agarran en el estadio de fútbol y montonean a uno, güey, porque así pega el güey. Como cuando están en el circulito y le pegan todos las patadas. Así es, esa es su técnica. ¿Cómo, cómo, cómo? En mi vida, en mi vida, tiré dos patadas seguidas, dos piñas, en mi vida. ¿En serio? Nunca has peleado. Sí, sí, me he cagado trompada. Pero esas trompadas que terminan en el piso revolcándose así. Y una vez metí un patadón con bota va a quedar, güey, increíble, sabroso, güey. Una vez sí me peleé, digamos. Pero el problema que... ¿Sabes cuál es el problema de no saber pelear? Ronald. ¿Sabes cuál es el problema de no saber pelear? Que le estaba pegando así a uno y tiré una pina y le di una pared, boludo. ¿Me entendés? En vez de pegarla loco y hice así... ¡Ah, la pared, boludo! Ahí me cae la trompa. Ajá. ¿Has de cuenta que la levanté y le pegué así, pum, y la punta le pegó aquí? No, no, sí, para tirar el trompa. Lo matas. Lo matas. Lo matas y lo pegas con la punta. No, obviamente no lo vas a parar con la punta. Yo no sabía que una patada bien puesta era tan efectiva. No tenía idea, boludo. Hasta que lo vi el muchacho hasta tirar esa patada arriba. ¿Sabes que era mentira? O sea, por más que... No, mentira. Si no digo, ¿cómo puede ser que te estabilice si él está con una pierna en el aire? Ah, cuando lo miré. Y digo, ah, está bien, listo, no digo más nada. Es como si te quedaran con un... Que sigue el negro, yo también. Negrito, te mando un abrazo, papá. Tengo más amigos que son profesionales de esto. Me da miedo mirarlo, boludo. No, también hay una persona que no sepa que te levanta la pata y le das una barrida y adiós. No, no. Pero vos viste como... Pero con lo fuerte que está este yo le pego. No, no, no. Una persona que no sepa, wey. Ese señor sabe, wey. Claro, claro, o sea, te... Te dejan... Pero, o sea, a lo que voy, por más que vos te cubras, si viene con toda la patada, a mí me pega acá, me tira la mierda, ¿me entendés? Por más que yo me haga el... Te quebro el antebrazo. Te quebro el antebrazo. Tranquilamente. Es como el... Es como el... Es como el jugador de... Se veían con la varicita, ¿no? Al principio. Toc, 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 toc. Ah, se me quede el tallo ocio que tiene formado. Es tan sólido. Tira en palmera, loco. Tira en palmera con la pata esa. A lo mandan. Sí. Ey, vos te reí, pero... Veo, hay gente que lo tira. No es mentira. No es mentira. O sea, no se le pegan a las palmeras, pero en los... En estos gimnasios lo que tiene son cosas que le pegan. ¡Cala! ¡Cala! O sea... A mí me gustaba mirar, de chiquito... ¡Ah! A él me gustaba mirar. Los mismos sacos. Van Damme. Van Damme era mi ídol. Ajá. Era mío. Volaba, volaba así. Patado volaba. ¡Pá! Y salió así de piezas, así arriba de dos salas, así. Este señor es de cuenta que es como Van Damme, ¿no? Campeón mundial de kickboxing. De kickboxing. Lo mismo que Van Damme, campeón mundial de kickboxing este señor. Este tipo crema que está... Este es grande. Este tipo está duro. ¿Sabes qué? Yo propongo que mañana traigamos también al maestro al terno de box. No creo que la guardaron. Me encantaría, me encantaría ir a este nivel y ir a ver una pelea así, ahí. Ahí. Yo no fui a ver a mi amigo y todo, pero digamos, son más flacos. ¡Ay, que nos lleven! Pero... A ver. A Las Vegas. Me muero yo. ¿Sabes a dónde nos llevaron Ceci? Ceci lo veo. Al concierto EXA. Cantamos en el concierto EXA. Me llevaron a cantar al concierto EXA. ¿En serio? ¿Eh? Y ahí a ver Peter Pan. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué rico! Estuvo bien chido. ¡Qué rico Ceci! ¡Ay, bien! Las proyecciones están preciosas. Me encantaron. ¿La qué? Las proyecciones. Los huevos los hizo un gringo que trabaja en el circuito Soleito. ¡Mmm! Lolita es la que está... No, Lola. Lola es fuera de serie. Y vino también este... El... 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 ¿Cómo se llama? Mataron. Mirá, Jesucristo Superstar. Mirá. Aquí estuvo con nosotros todas las semanas. Hicimos. Jesucristo Superstar. Cabeza y la bestia. Cabeza y la bestia. ¿Te lo juro? Y Jesucristo. Yo no soy una amiga, pero hay un bar de número que no le hicimos. Eh... Los Miserables y su herilla. Los Miserables. ¿Y qué fue lo tuyo? José el soñador. José el soñador. José el soñador. José ya sabes que dicen de ti. La cubana que he dicho es la de Chicago, ¿no? No, la de Chicago. Uy, ya se la reputa. Y nos veamos... Nos veamos potísimos en ese bailito. Anda y ven. Anda y ven. La ciudad. Sí, sí. Pero es potísima. ¡Todo ya!